Hola y saludos desde Nueva York. Juancho Herrera es la cuota venezolana y colombiana en esta pasada edición y primera edición del Festival de Música Suramericana en la Ciudad de Nueva York. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue tocar en Sing Bar? ¿Y cómo fue ser parte de este festival? Bueno, ante todo quiero agradecerte inmensamente por darme la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Este festival realmente es una experiencia muy especial para mí porque estuve compartiendo el escenario con tres de mis grandes amigos Gregorio Uribe, Sofía Tocelo y Sofía Rey y bueno, aparte de haber trabajado con ellos fue muy bonito la experiencia de hacer que todo sucediese desde juntarnos a escoger el sitio hasta los detalles técnicos, las entrevistas juntos y todo eso entonces realmente siento que se ha creado, es un primer paso pero bueno, gracias a la respuesta del público creo que serán muchas las ediciones en el futuro. La gente asistió de manera masiva al Sing Bar y eso también les dice a ustedes que aparte de la necesidad que tienen como músicos de difundir este tipo de música con origen suramericano también existe un público que está necesitando nuevas opciones cuando se trata de música latina. ¿Cómo ves tú esa perspectiva en términos de apertura de un nuevo mercado? Mira, eso es algo que yo vengo entendiendo hace bastante tiempo he tenido la oportunidad de viajar por muchos lados en el mundo y en cada sitio que voy la gente me pregunta Venezuela, Colombia, Sudamérica, ¿cómo es eso? y la gente quiere saber obviamente adoramos nuestra música caribeña, la música brasilera todas las músicas son maravillosas pero hay un interés yo acabo de llegar de la India estuve en la India dando clases en una universidad y tuve la oportunidad de grabar un 4 en una cinta de una banda sonora de una película también grabé en el último disco de una canción en el último disco de Alejandro Sanz grabé con un artista israelí que se llama Aidan Reichen que también es muy popular y todos ellos interesados en el 4 en la música latinoamericana entonces el mercado está allí lo que tenemos que hacer es visualizarlo y entregarlo de la manera como lo estamos haciendo Muchos músicos nuevos que están tratando de construir una carrera obviamente están viéndonos ahora y se estarán preguntando ¿Cómo ocurre ese tipo de asociación? ¿Cómo llegó él a la India? ¿Cómo llegó él a crear todo este network? ¿Esta cantidad de asociaciones con tantas personas y con tantos músicos? ¿Eso cómo ocurre? Mira, yo creo que eso es diferente para todo el mundo obviamente tienes el factor del azar, de la suerte pero yo creo que lo más importante es ser asertivo al detectar qué es lo que es único en ti y es como, tiene que ver con la identidad la identidad personal de cada uno entonces tienes que tener el valor como para saber bueno, esto es lo que yo soy esto es lo que yo puedo aportar en este espacio es donde mi voz donde mi arte suena con mayor fuerza y es mucho trabajo y obviamente el trabajo tuyo es muy intenso con un instrumento específico como ese 4 lo acabas de mencionar en este gran espectro de lo que es World Music o música del mundo que durante tanto tiempo estuvo dominado por la música cubana los ritmos brasileños los ritmos puertorriqueños ¿cuál es el lugar que tú consideras que tiene el 4 aquí? ¿en qué sentido? ¿qué tan launch puede sonar el 4? siempre he dicho que la música no importa cómo la vistas lo importante es que tenga raíz que tenga fuerza y que sea real bueno, el 4 asesora a la guitarra o sea, que más guitarristas en el mundo yo también soy guitarrista yo soy guitarrista principalmente de hecho no podemos haber somos millones entonces es un paso cercano el 4 está el versión del 4 los hay en la música cubana como tú vas a decir en la música brasilera como el cavaquinho entonces no es un instrumento muy alejado lo que simplemente es que tenemos que promocionarlo y grabarlo más puede estar en cualquier sitio puede estar en una banda de cumbia puede estar en una banda de salsa puede estar en una banda de merengue o sea, es simplemente colocarlo indudablemente hoy en día es mucho mayor el impacto que puede tener un artista independiente a través de las redes sociales YouTube este tipo de mecanismos son muy útiles pero ustedes acaban de hacer algo importante porque fue el contacto personal con el público ¿qué sentiste con el público de Nueva York? mira, el público de Nueva York conmigo siempre ha sido muy, muy generoso me han apoyado a través de toda mi historia tengo 12 años en esta ciudad y bueno, la gente se interesa la gente quiere escuchar la gente está ávida simplemente hay que darle lo que están pidiendo entonces bueno lo que sí hizo una diferencia en este caso es que nos juntamos todos como colectivo y eso sí se notó se notó la fuerza de lo que es hacer cosas juntos y dentro de este colectivo yo quisiera incluir a todo el que quiera sumarse porque esto no es para nosotros solamente es para toda la gente suramericana que está desarrollándose en las artes y por esa razón esperamos que la segunda edición el próximo año del Festival de Música Suramericana Nueva York sea aún mucho más exitoso muchas gracias muchas gracias un placer hablar contigo y te esperamos acá gracias a ti Alfonso un placer cuídate estamos presentando Planeta Gente